Buenas noches, gracias, señor Presidente. Voy a dar lectura a un informe hecha por la doctora Lorena Pérez, referente departamental de Cuidados Paliativos para el Ministerio de Salud Pública, magísta en Medicina Familiar y Comunitaria, especialista en cuidados paliativos, e integrante de la Comisión Delegativa Uruguaya de Medicina de Cuidados Paliativos. Los cuidados paliativos han tenido un crecimiento y desarrollo muy importante en los últimos años en nuestro país. Según la última encuesta del Ministerio de Salud Pública del 2022, se cuenta con un 69,7% de cobertura. Esto significa para Uruguay ocupar un lugar de privilegio en Latinoamérica, liderando en la región. El 8 del 8 de 2023 se aprueba la Ley Nacional de Cuidados Paliativos con el objetivo de garantizar un derecho, equidad de acceso a cuidados paliativos de calidad, promoviendo una asistencia integral biopsicosocial, emocional y espiritual, trabajando en equipos interdisciplinarios con formación específica en esta disciplina, médicos, licenciados, auxiliares de enfermería, licenciados en psicología y trabajadores sociales. Actualmente, dicha ley está en proceso de reglamentación. De todas formas, se visualiza en nuestra práctica clínica cotidiana que existen brechas asistenciales en algunos departamentos del interior, en zonas rurales, en los prestadores de salud. No son los mismos recursos asistenciales en el sector público que en el privado. En nuestra ciudad, en un mismo barrio, podemos brindar una asistencia con desigualdad de recursos, dependiendo de qué tipo de prestador corresponda. Si bien contamos con equipos de asistencia paliativa para adultos en ambos sectores, no tenemos equipos de cuidados paliativos pediátricos. Concomitantemente, Latinoamérica atraviesa por una crisis del cuidado, por diversas razones, envejecimiento poblacional, enfermedades crónicas, fragilidad, discapacidad, familias reducidas, mujeres en el mercado laboral, ruptura de la estructura de la familia tipo, feminización de la vejez. Por eso surgen nuevas demandas de atención y cuidado, y un llamado a la comunidad para que se involucren en un nuevo modelo de atención como parte fundamental de la provisión de servicios que se debe prestar a las personas que pasan por un proceso de enfermedad avanzada o al final de la vida. Este próximo 14 de octubre, celebramos el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y Hospicios con el lema de Comunidades Compasivas. En Durazno, se ha trabajado arduamente para integrar a la comunidad en la participación de charlas de sensibilización y difusión en cuidados paliativos. Se han realizado talleres educativos con los cuidadores y profesionales de la salud. Hubo un acercamiento a centros educativos como UTEC, en donde a nivel de estudiantes de la carrera licenciadas en Tecnologías de la Formación, se propuso la creación y el diseño de una app, Durazno Te Cuida, Cuidarte, con el objetivo de centralizar toda la información necesaria para los pacientes, familias y cuidadores, voluntarios y redes territoriales de apoyo a nuestra ciudad. Actualmente hay cuatro estudiantes trabajando en este proyecto social, como entrega final de su tesis. Hay lineamientos de trabajo en conjunto con las acciones civiles, como el Club Rotary Paso del Y, con una estrategia de educación comunitaria para trabajar valores relacionados a la solidaridad para promover un programa del voluntariado. La empatía, el cuidado compasivo de las personas y su entorno, fomentar y construir vínculos intergeneracionales. En el día de hoy, los equipos de cuidado paliativos de ACE y CAMEDUR, nos sumamos al desafío junto a un grupo de artistas referentes locales y con el apoyo de la viejeza, a pintar un muro como símbolo de promover que Durazno sea una sociedad compasiva con el compromiso de todos. En otro orden, voy a hacer referencia a la preocupación de vecinos de Sarandí del Y, que es por esta ruta que pasan para ir a la capital de nuestro país. Es un tramo de Ruta 6, un tramo nuevo que pasa por Capilla del Sauce y está en obra, lo están haciendo de una manera bastante descuidada, no tiene ninguna señalización, delimitación, y no cuenta con balizas y algo que identifique los desniveles, y esto es muy peligroso. Y un tema de preocupación es la intersección de la Ruta 6 con la 41, donde piden si se puede construir una rotonda, donde hace 15 días ahí hubo un accidente fatal. Pido que estas palabras pasen al Ministerio de Transporte. Y en el primer tema, a pedido del equipo de cuidados paliativos, si se puede poner la luz verde en el edificio de la Junta Departamental. Gracias, señor Presidente. Gracias.